Se le ve sonriente, se le ve contento Poco se acelera en el mar de respeto Allá por Jalisco lo miran paseando Papa California muy de vez en cuando Arreglar negocios, arreglar pendientes A ver a su gente y regresa en caliente Le dio cosas azules, su mirada es fuerte El maíz tranquilo, nada de corriente Le gustan los carros, le gustan las armas Le gustan las viejas y sabe tratarlas Su pistola al cinto tampoco le falta Por si se atraviesan una que otra rata Se pone contento y se escucha la banda Que canten corridos, la noche es muy larga Que canten el baldo que afuera se falta Y pa' recordarlo La super descarga La super descarga Si da su palabra, su palabra vale Cumple lo que dice y lo que dice se hace Muy poco se enreda Muy poco se enreda, le gusta cuidarse El compa es muy joven, pero piensa en grande Los problemas siempre se arreglan de frente Y el que nada debe, a nadie le teme Donde hay peligro también hay billetes Y allá de Los Ángeles le mandan los verdes Por sus hijos con gusto ofrece su vida Al igual también por toda su familia Pocos los amigos, pero son sinceros Y manda un saludo para todos ellos Se despide el May y sigue sonriente Su pistola al cinto pa' cualquier pendiente Ahí le va el saludo pa' tierra caliente Él es michoacano Y allá de Tepeque